Los bomberos en Orange, California, rodearon la camioneta de un hombre que se negaba a detenerse. Él se parapetó con una lata de gasolina y un encendedor. Al cabo de una hora hubo que romper las ventanillas, echaron un chorro de agua a presión y cuando el sospechoso por fin salió del auto armado con un cuchillo, la policía le disparó matándolo. Yo nunca le he llevado a una mujer. Yo nunca le he llevado a una mujer.